miren qué espectacular está quedando nuestra tienda esta es sólo la sección de los mouse todavía no entramos a trabajar en lo que sería la parte interesante que es el ecommerce completo sí que lo vamos a ver desde acá no va obviamente porque todavía no está configurado pero miren lo que está quedando esto de lindo de espectacular si le da a comprar ahora el tipo abre ahí automáticamente y se va a comprar si no hola a todos buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo donde estés viendo este vídeo te saluda jorge rol fue esteche fundador de digital brains hoy vamos a continuar con nuestro mega curso acerca de cómo crear una tienda con esta herramienta de builder o le estuve investigando no probando testeando viendo algunas estrategias que podrían sernos de utilidad a la hora de posicionar nuestra tienda en los motores de búsqueda de google me encontré con algunas cositas interesantes que podríamos hacer obviamente todo lo que te voy a explicar está completamente fuera de lo normal de lo que haría una persona para crear su propia tienda virtual así que si este tipo de información te gusta si te interesa lo único que tenés que hacer es suscribirte a este canal ahora mismo ya que estás ahí antes de proseguir para no perderte ninguno de los próximos vídeos recordar también que de interesarte este tipo de cosas este curso ya empezó hace dos vídeos atrás así que te voy a dejar la playlist completa arriba a la derecha no sé dónde pero por ahí como siempre porque está invertida la cámara no la verdad que no soy muy ducho con esto de las computadoras el diseño web es una cosa y las computadoras son otra medio diferente o sea manejarme con los programistas de grabación de vídeo por ahí no es muy lo mío así que bueno tengan paciencia en ese aspecto trato de que esto salga lo mejor posible no muy bien como les decía primero vamos a arrancar para que le vaya mostrando todo lo que lo que quiero hacer lo que le quiero mostrar a ustedes que se puede hacer para mejorar el posicionamiento de la tienda para eso recuerden que estábamos construyendo la tienda justamente dentro del chita de builder utilizando la aplicación de super check out vamos a entrar a mi sitio web de enchita donde tenía crea las páginas como en cree la página si se acuerdan los vídeos anteriores cree la página de venta de mouse página de venta página de gracias de mouse y también lo que hice fue simplemente duplicar los sitios y cambiarle el nombre en vez de mouse poner teclado en vez de de mouse poner monitor porque iba a hacerla con varios productos para que ustedes puedan ver el completo ver como que una tienda completamente armada si o sea que agregamos los productos ya pusimos los pres ya hicimos toda esa parte ya le hicimos y así que ahora lo que toca hacer es que nuestra tienda tenga que se vea no sea que se vea bien porque si nos vamos por ejemplo el super check out vamos a ver dónde estaba super check out acá está superchicado ahí estaba el superchicado al momento de uno agarrar un producto x por ejemplo este si vemos los links tenemos el de página de venta copiamos en el portapapeles y si nos vamos acá van a ver que no va a salir absolutamente nada va a salir una página en blanco si esa página en blanco porque nosotros todavía no editamos no hicimos nada entonces hoy les voy a mostrar cómo podemos ir dándole forma a esa página en específico veremos a ver si carga esto está cargando como ve no tiene nada no tiene nada porque no tiene forma no le hicimos nada todavía la página así ahora les voy a mostrar cómo yo encontré una manera de por ahí dejarlo no solamente más atractiva para el cliente sino que además que sea un poquito más rentable para el posicionamiento para nosotros también recuerden que colocamos todos los productos dentro del ecommerce y colocamos todos los productos acá a ver dónde está productos acá bien todos estos productos con lo que yo después de la parte de los mouse y porque obviamente para que tenga varias cosas le puse varios productos también cree otra página para lo lo que sería la parte de del ecommerce porque si recordarán acá en la parte de página de venta yo había creado yo había seleccionado esta que está acá que es página de venta de mouse pero creo otra que se llama tienda así así como está lo único que hice fue crear una página nueva y ponerla acá tienda 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 o sea no eso no 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 hice nada en realidad interesante o importante así que no no se preocupen que no se pierden de nada lo bueno es que bueno vamos a actualizar esto lo bueno es que ahora vamos a poder tener miren lo que pasa se acuerdan en los en los vídeos anteriores yo había explicado sobre justamente la parte de cómo le puedo explicar desde el tema de agregar x cantidad de productos por qué página por ahí no la gente no había entendido bien perdón que éste no era por ahí no se entendió bien pero a lo que se refería era justamente a la cantidad de productos que se van a mostrar dentro de la tienda sí pero por página si acá por ejemplo vemos tenemos la cantidad de teclados si llega hasta acá nada más porque solamente seleccionar 10 productos por página pero eso no significa que sólo podemos agregar 10 productos a nuestra tienda nada que ver simplemente que van a entrar 10 en esta página en esta página entran 10 vamos a la próxima página entran otros 10 y así si sucesivamente esto es lo a esto lo que me refería cuando le decía que se pone tanta cantidad de productos por páginas yo le seleccioné 10 pero ustedes pueden poner la cantidad que quieran obviamente sí bueno dejemos de tantas explicaciones que no tiene nada que ver con nada sólo quería mostrar más que nada para que vean a qué se me refería y vamos a entrar a trabajar en la página de venta de mouse y la página obviamente está completamente en blanco si está completamente en blanco por eso justamente que ahora tenemos que trabajar en ella si vamos a agarrar vamos a poner acá agregar ponemos el primer panel en blanco sí y acá en el primer panel blanco vamos a ver esto qué es así como está el cuadrado el texto me sirve dependiendo del tag que tenga es un h2 un h2 no me sirve porque un h2 tiene que ver con el ceo el ceo si es lo que se utiliza para que la tienda se posicione dentro de los diferentes motores de búsqueda me tomo matecito si son las 10 de la noche no se me ve porque estoy arriba justamente del cóctel de la parte de la hora pero bueno no sé si se verá lo del h2 déjeme un segundo que me fijo si creo que el h2 se ve si bueno esta parte de acá arriba que es el h2 si es la etiqueta que google va a leer como título si un h2 indica google que este es el subtítulo de la página nosotros queremos que entienda que este va a ser el título de esta página de esta landing va a ser el título si vamos a agregar texto vamos al título 1 y vamos a poner por ejemplo ojo que esto ustedes lo van a ir adaptando a lo que realmente necesitan para su tienda yo voy a poner un título medianamente acorde a lo que sería para esta tienda por ejemplo en esta parte de acá que va a ser solamente para mouse voy a poner todos mejores tipos de mouse del mercado ustedes dirán porque los mejores tipos de mouse del mercado porque es medianamente lo que busca la gente si los clientes buscan algo medianamente bueno algo medianamente económico si por ende un título como esto ayuda mucho a que google entienda que nuestra página puede responder mejor a la intención de búsqueda del usuario ahora bien ya tenemos el título ahora podemos poner un subtítulo bajo un poquito el panel si escribo otra cosa en el subtítulo vamos a poner un texto mejor no un subtítulo un texto que pueda coincidir con lo que medianamente la gente busca o medianamente la gente quiere saber vamos a agregar acá vamos a cambiar el texto y le voy a poner aquí encontrarás mouse mouse de todo tipo y marca como los cuales se adaptarán de forma rápida a tus necesidades y bolsillo ahí está perfecto como ya que no solamente ofrecemos lo mejor del mercado sino que también cuidamos los precios para que éstos sean de alcance universal punto deseamos brindar la mejor atención posible a nuestra clientela a nuestra clientela es por ello que en caso de necesitar comunicarte con un representante le dejamos nuestra información de contacto al pie de página y obviamente eso no lo voy a hacer ahora ya eso le voy a mostrar en otro vídeo porque es algo un poquito más no complicado diría yo pero sí algo que por ahí se merece otro vídeo para que se pueda entender mejor en detalle para qué sirve cómo colocarlo todo lo que medianamente pueden o deben colocar lo que es obligatorio colocar más que nada para ser responsables para con nuestro cliente y que todo no sabe bien 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 este banner quedó así como está muy feo muy horrible así que lo único que voy a hacer es hacer clic en cualquier parte del banner y hacer clic en el lapicito que está acá obviamente del banner si tocan sobre algún cuadro de texto el lapicito le va a abrir en las ediciones de configuración de un cuadro de texto ahora que toqué acá como ven se me abrió el panel puedo venir a cada tamaño ver el tamaño del panel los bordes si le quiero cambiar configuración de de flechas panel pero lo que me interesa acá es la configuración de fondo si para cambiar esto podemos tener un color fijo como en este caso si la verdad que no es nada llamativo llamativo lo cual por ahí sirve mucho porque entre menos tarde el banner encargar mejor se posiciona pero nosotros también queremos que sea algo todo escribí mal acá escribí mal eso detalle nadie se dio cuenta todo tipo ahí está escribí al revés bueno a lo que voy no es tan llamativo y nosotros queremos que sea algo visualmente agradable para la vista del cliente así que vamos a ponerle una imagen directamente para eso podemos seleccionar una imagen externa si por ejemplo venimos a mister google que todo lo puede todo lo sabe y ponemos wallpapers escribí mal wallpapers de mouth ahí vamos a ver qué sale vamos a imágenes veamos algo este negro puede ser vamos a buscar otro este me gustó me parece bueno ese vamos a usar para el del teclado después lo único que tenemos que hacer es agarrar poner abrir imagen en nueva pestaña si siempre vamos a poner copiar o copiamos de acá la url de la imagen si y nos venimos de vuelta al chita y le damos acá donde dice imagen externa control v aplicar ven como quedó espectacular es una cosa hermosísima bien no se lee nada jorge no se lee nada tranquilo hermano vamos acá venimos de vuelta al texto y ponemos acá el color de la letra que sea blanca ahora si se lee y acá con este hacemos lo mismo pero vamos a tener el inconveniente que hay un mouse blanco así que les voy a enseñar un truquito para eso no se preocupen no se asusten no se ofuquen vamos a cambiar primero esto acá ese tipo de letra por ahí no me convence mucho veamos no me deja ver los tipos de letra porque estoy muy arriba vamos a bajarlo un poquito y ahora sí ahora sí bien acá donde dice headline 1 es el tipo de letra del h1 pero podemos cambiarlo podemos elegir otro acá este headline 1 lo dejamos venimos acá donde dice font y seleccionamos otro tipo de letra por ejemplo roboto roboto es una de las letras que a mi más me gusta si le dejamos en italy black sin black ahí puede quedar algo bastante bien si ahí está llamativo pero dentro de todo conserva la discreción y la seriedad que necesitamos a ver si bajamos un poquito más ah ahí está bien ahora vamos con el truquito para que esto se pueda leer bien si venimos acá abrimos la barra si del panel le vamos a venir a la parte donde dice elementos si porque ya habíamos ya estábamos acá en esta parte de texto para volver si haces clic en elementos no pasa nada tenés que darle a regresar una vez que le das a regresar te vas a venir a buscar la parte donde diga cajas acá tenés cajas perfecto agarras una caja x la que te guste esta por ejemplo y la tiras acá así ahí tiradita bien horrible queda no cierto horrible la verdad que no puede haber nada más feo que esta caja pero no se preocupen que eso también se arregla todo tiene arreglo en esta vida menos la muerte y sacar las manchas de grasa del pantalón esas son cosas que no se arreglan más vamos a la parte de lapicito una vez que nos posicionamos sobre la caja vamos a editar y vamos a venir acá justamente configuración de fondo color le vamos a poner color negro así bien pero no se ve los mouse que hacemos no se ve el mouse entonces que hacemos si no se ve el mouse ven esta barrita que está acá abajo de los colores bueno esa barrita es la transparencia como ven está al 100% pero yo quiero que se vea el mouse entonces le voy a reducir la transparencia ajá como cambio la cosa una vez que tenemos eso ahí ya está como ven lo podemos dejar así y queda un espectáculo queda como una lámina como un calco puesto sobre el texto si el texto queda ahí vamos a checar un poquito de última ahí está y listo ya está con eso ya tenemos nuestro primer banner nuestro primer panel sobre la tienda de la parte de la tienda de los mouse ahora lo que vamos a hacer es agregar otro panel perfecto borramos otra vez el h1 este que no nos sirve para nada y acá es donde empieza la parte estratégica acá es donde les voy a explicar bien lo que fue mi idea por lo menos lo que se me ocurrió mientras que estaba viendo la mejor manera de explicar esto es que me tomo un matecito porque si no se me seca la lengua se me lengua la traba perfecto miren acá no podemos poner el e-commerce porque el e-commerce es la tienda total donde están todos los productos no podemos poner el e-commerce acá debemos poner solamente la parte de los mouse bien podemos hacerlo de dos formas una subiendo imagen por imagen del mouse de cada mouse de los que tengamos y poner abajo el botón de compra lo cual no está para nada mal pero podríamos aprovechar mucho mejor el hecho de que ya tenemos un e-commerce o el hecho de que tenemos otras herramientas para mejorar no solamente el aspecto de la página web sino que además podríamos mejorar el seo de la página web dándole al usuario un poquito más de intencionalidad de búsqueda para que pueda llegar hasta la parte de los mouse por ejemplo en este caso lo que yo voy a hacer estamos en elementos le voy a regresar lo que a mí se me ocurrió hacer es colocar un menú grande si lo que yo hice hoy por ejemplo fue colocar un menú grande de estos si así y acá colocar los 10 tipos de mouse diferentes que estoy ofreciendo si esto es un menú grande ven acá va a ir la imagen del mouse y acá va a ir un pequeño texto descriptivo sobre el mouse si acá abajo de esto déjenme que voy a achicar esto acá vamos a correr esto por acá dale correte no te hagas loco ahí está ahí está acá colocaría la imagen del mouse y acá un texto descriptivo debajo de este texto descriptivo podría colocarle comprar ahora o ver en la tienda si le doy ver en la tienda está mejor porque ayuda a subir el posicionamiento seo pero eso también nos puede causar un conflicto a la hora de que la persona finalice la compra porque hay tanta vuelta entonces vamos a hacer una cosa interesante y eso es lo que le voy a mostrar ahora primero que nada tenemos que agregar otros 10 menús acá si otros 10 otros 7 en este caso tenemos dos formas de hacerlo podemos simplemente agregar uno más si o también podríamos inclusive lo que para mí es más sencillo de hacer a ver un poquito es era esta la página si era esta perdón ahí cerramos tenemos un segundito bien no me deja agregar uno nuevo desde acá directamente no sé por qué hace unos minutos me dejaba pero igual no se preocupen que esa forma igual tampoco le voy a usar yo ojo eh no lo voy a usar porque porque vi que al poner agregar nuevo menú se me abría una caja nueva pero sin imagen y sin texto y se abrió una cajita chiquita y a la hora de querer ponerle una imagen arriba se complicaba se descuajeringaba todo por así decirlo presentaba un montón de errores y un montón de fallos innecesarios que son dolores de cabeza que los pensadores y pensadores digitales no nos podemos permitir jamás nosotros trabajamos de una forma práctica rápida y sencilla y es por eso que perteneces a esta comunidad a que no querés soluciones rápidas sencillas y prácticas y que te ayuden con tu negocio decir la verdad déjamelo en un comentario ya que está puede esperar una me gusta una compartida y una suscribida ya que está entonces que hacemos nosotros en este caso por ejemplo primero que nada voy a agregar otro elemento como lo hago simple y sencillo voy a darle acá esta opción que dice clonar elemento tengo que agregar siete bueno clonaré siete veces el mismo elemento ahí cloné el primero vamos a clonar el segundo el tercero cuarto quinto sexto y séptimo elemento ahí tenemos todos los elementos creados tenemos 10 mouse y no se preocupen que quedó chiquito esto todo lo vamos a arreglar no se vayan a preocupar por nada ustedes saben que en este canal nos gusta hacer las cosas bien y que sean utilizables para todos y si no es utilizable no sirve bien corremos un poquito para acá y lo estiramos un poquito más listo bien ahora venimos con la estrategia vamos a agarrar este que dice título de menú 1 si y le voy a poner el nombre del primer mouse de la primer marca de mouse que en este caso sería logitech si mal recuerdo y si recuerdo mal le importa le vamos a dar logitech listo ahí quedó quedó medio feo pero bueno eso lo arreglamos fácil le bajamos o le cambiamos la fuente vamos a ver con open sans no vamos a ver con un hito no muli black no muli light no bueno bajamos un número 14 13 hay que 13 quedó espectacular listo ahora vamos a agarrar esta imagen que está acá y la voy a cambiar por la de los mouse para eso simplemente toco sobre la imagen sobre la imagen le doy a editar elemento y voy a venir acá donde dice configuraciones generales podemos hacer lo mismo traer la imagen desde una fuente externa pero como yo ya tengo las imágenes descargadas que son las que se para la tienda voy a cargar directamente las imágenes de ahí acá como verán ya tenemos ya empezamos con lo bueno porque acá podemos poner el nombre del mouse mouse logitech gamer esto nos ayuda a que si una persona busca imágenes de mouse logitech gamer le aparezca justamente nuestra tienda se hace clic ahí es un clic más para la tienda y eso va a ayudar a google a que entienda que nuestra página es útil y por ende va a empezar a mostrarla a más usuarios que estén buscando la palabra clave mouse logitech gamer acá en títulos hay que poner otra cosita pero eso ya expliqué mucho acerca de estas cosas SEO en los cursos SEO que tengo dentro del canal que obviamente te invito a que los busques si no te lo dejo arriba a la derecha como siempre ahí vas a encontrar muchas cositas de SEO de Builderol que te pueden ayudar obviamente para estas cosas vamos a seleccionar otra imagen le doy a cambiar imagen y si me va a abrir el buscador voy a hacer esto porque si no se me va a hacer un quilombo como ven yo ya estuve trabajando en la parte de la tienda si pero más que nada con lo que sería el teclado si para que obviamente después vean todo la parte interesante vamos a ir a todos los archivos si y vamos a seleccionar archivo voy a ir a la carpeta donde tengo la imagen de los mouse y selecciono todos de una vez a abrir esperen un segundo que se cargue todo obviamente esto no lo voy a dejar acá porque queda horrible así que voy a seleccionar uno por uno tac 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 creo que no era no tengo ni un mouse logitech era logitech era la marca del teclado que estaba haciendo hoy así que sepan disculpar voy a cambiar el nombre ahora ahí vamos a mover a la parte de tienda listo vamos a arrancar con el primer mouse que va a ser un razor si ven estas cosas por suerte ya tengo el icono creado porque de no tenerlo creado no me dejaría nunca subir la imagen dentro de la caja es que ahora lo único que va a hacer es achicarlo y con eso ya quedó espectacular voy a cambiar esto vamos a dejarlo ahí donde estamos título y acá le pongo razor ahí está perfecto listo cierro esto y acá me voy a esplantear un poquito más si voy a poner mouse razor gamer acá le doy un enter características arac erísticas listo vamos acá abajo y le ponemos la primera característica color negro detalles en verde ahí ya está 8 botones opa 8 botones funcionales no sé la verdad cuando tiene láser lector de alta precisión sí 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 punto listo ahora qué voy a hacer voy a agarrar y voy a enumerar estos ítems que tengo acá no todos y solamente estos tres de acá para simplemente seleccionó esas tres líneas y le voy a tocar acá donde están los puntitos tac ahí está bien como quedó espectacular acá la idea yo estoy muy básico la escritura pero la idea es que pongan todas las características que pueden hacer que al mouse porque de esa manera las personas que estén buscando este tipo de mouse van a venir directamente a su tienda porque google se las va a mostrar porque resuelve más sus preguntas de usuario ahora bien qué pasa si la persona hace clic acá en este cosa que obviamente no pasa naranja fanta lo que tenemos que hacer acá justamente es agarrar y colocar el enlace pero a la tienda porque porque se hace clic ahí va a ir a la tienda si va a la tienda va a ver toda la gran variedad de mouse que tenemos pero como ya les dije si hace eso y por ahí no le gusta va a salir de la página porque si busque que quilombo que para para comprar un mago gano vemos no no compro nada entonces vamos a agregarle un botón que diga comprar ahora vamos a venir hasta acá abrimos nuevamente el panel por lo de vuelta por si no se vio elementos y gastamos en elementos y vamos a buscar botón 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 listo ahora vamos a buscar el botón de comprar ahora vamos a ver uno que tenga un icono de carrito tenemos uno me gusta el color se lo puede cambiar después al icono así ahora le voy a mostrar como igual miren qué pasa si hago esto no entra entienden a eso lo que voy esos son los dolores cabeza que yo les quería evitar hoy pero en esta parte no la podemos evitar si así que lo único que vamos a hacer para corregir eso es largar el icono acá abajo fuera de la caja si fuera de la caja ahora venimos acá sí y achicamos el botón ahora que lo achicamos si lo podemos colocar ven ahora que lo achicamos si lo podemos colocar hacerlo con un botón es sencillo se achica rápido pero con una imagen hermano o hermana es más complicado entonces no tiene sentido hacerlo bien vamos a editar este botón y vamos a ponerlo acá vamos a ir al título vamos a poner comprar ahora o si comprar ahora listo vamos a cambiar el tamaño de la fuente porque queda muy grande para lo que sería ese botoncito dejamos en 15 y venimos acá la parte de color de últimas y le quieren cambiar el color este es el color del texto si vamos a leer a la parte de este tt 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 configuraciones colores generales y acá le podemos dejar un color fijo si o un degradado como ya lo tenía pero en este caso poner un fijo que sea amarelo amarelo y dejamos el color del texto título color negro negro a sabates ahí está ven y ahí tenemos el botón editados y eso si lo quieren hacer yo la verdad que por ahora como es un tutorial no no te he interesado en hacer eso porque ya el mismo púrpura me parece agradable de igual manera si obviamente si es para tu tienda yo te recomendaría así que usen los colores más amarillo y negro o negro y amarillo inverso o sea que es el color el botón negro y las letras amarillas porque resalta más a la vista de esa manera la persona tiende a enfocar más su atención ahí si vamos a volver a colocar el color que tenía yo te lo explico para que vos lo sepas pero no es necesario que lo hagas eso es para que vos lo sepas nada más está listo esto debería cambiarse no se cambió vamos a ver de vuelta ya le seleccioné el color hover a acá está el color de grado a ésta efecto por no efecto por sí color de grado y acá en color degradado allí se me gana mal bueno vamos a hacer esto vamos a dejarlo así amarillo si se caga mal acá pero no tengo ganas arreglando todo está todo bien con el tuto pero tampoco es la idea de estar arreglando todo así no porque no va a tener sentido el el tuto sino nos perdemos mucho tiempo en el tutorial si perdemos mucho tiempo así que vamos a dejarlo así y vamos a agarrar el color del texto color del texto joer blanco si escuchan un ruido por ahí esa es mi gata que bueno no sé qué tiene o qué le pasa pero bueno hambre no es hambre no está comido si no vayan a pensar que yo soy un maltratador de mascotas porque nada que ver a esta hambre yo sé que no es el color joer refiere hacia el color que va a tener una vez que la persona pase el mouse por encima así llamada de atención a ésta quedó el primero que es el rey short vamos a ir con el segundo hacemos exactamente el mismo proceso si vamos a seleccionar la imagen a perdón pero le dimos el enlace de compra sino que raro así ahí no aparte nada así que lo que vamos a hacer ahora es venirnos acá donde está el super chica ahora y déjenme tomar un matecito pero venimos a productos buscamos el rey short epa 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 uuuh me llegó un mensajito ahí tranquilo gente bueno eh no sé qué pasó pero no encontró así que vamos a buscarlo acá directamente nosotros capaz que le puse otro nombre no me acuerdo mostrar más epa mouse gamer marca redragon acá está marca razor oh le puse marca razor en vez de bueno venimos acá donde dice links y ahí vamos a agarrar y vamos a copiar lo que sería la página de compra del mouse perdón es esta es esta creo que era esta vamos a ver vamos a ver la verdad que no me acuerdo por eso no voy a ahí está si es esta esta es perfecta vamos a agarrar ya tenemos copiado entonces esta venimos al chita vamos a darle acá el enlace y ponemos url pegar guardar ahora cuando la persona clica ahí se va a venir a esta página de acá directamente para comprar ven ahí está tan sencillo como es continuar y bueno selecciona porque siempre se le pide la dirección si cumple todos los pasos y paga con mercado pago este es el método de prueba que yo le voltee bueno sabrán visto el tutorial que dije sobre cómo pagar cómo agregar las formas de pago así que bueno yo seleccione mercado pago y ahí está listo bueno sigamos no perdamos más tiempo vamos al título 2 vamos a agregar la foto nuevamente editar configuraciones generales cambiar imagen redragon me pago toqué sin querer en el preview acá tenía que ver ahí está redragon guardar perfecto mouse epa mouse gamer tipo red no tipo no marca redragon control c control v y cerramos perfecto acomodo nuevamente y ahora nuevamente copio los atributos vamos a venir acá vamos a poner mouse mouse marca red dragon color rojo no color negro con luces rojas ocho botones funcionales láser de alta calidad empalmable empal mable diseño ergonómico ni idea qué significará diseño ergonómico guarda pero bueno la onda esto que sea meramente útil que ustedes lo puedan aprovechar así que ustedes sabrán qué es y si no bueno si saben qué me dejan en los comentarios si no bueno búsquenlo aprendanlo y úsenlo para sus cosas bien ahora editamos esto y le voy a poner acá título 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 acá está red dragon perfecto la fuente no me acuerdo qué fuente era creo que era la muli like ahí está quedó espectacular no hace falta chicar pero vamos a chicarlo un poquito para que quede igual al otro ahí está listo con eso ya está ahora me voy a tomar el trabajo de volver a agregar todo el como se llama el mismo botón y todo el quilombo no por qué porque somos prácticos y veloces entonces qué hacemos venimos acá a la pestaña de razor tac damos acá en comprar ahora tac apretamos la tecla control c listo venimos a red dragon tac apretamos sobre la caja tac apretamos la tecla control ve corta tac y no pasó nada ahí está ahí llegó lo dejamos acá al costadito venimos a red dragon y lo colocamos acá sobre la caja y se terminó la historia así de sencillo se trabaja en este canal se trabaja rápido se trabaja bien se trabaja de forma eficaz así ahora obviamente acá nuevamente enlace a la tienda a ver página tienda seleccionar listo cortito al pie ahora venimos acá super check out buscamos red dragon links perfecto copiar listo venimos acá tac editar no que editar nada que ver eh clic en el enlace perfecto url sacamos la que estaba y tac pegamos la nueva seleccionar y ya está como ven así de sencillo vamos a ir ahorrando nuestro trabajo vamos a ir a vamos a ir cambiando todo lo que sería esto 8 menús que obviamente acá es la parte donde se acelera el video porque si no el tutorial va a ser de 17 horas y no lo queremos así así que ahora voy rápido que se acelera el video Gracias por ver el video. 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 Muy bien, ya terminé de cargar todos los otros productos. Esperen, déjenme, me tomo un matecito porque habrán visto que me concentré a full smash en una parte. No sabía que ponen las características, le empecé a mandar fruta, ya fue. Igual creo que se entendió bien cuál es la intencionalidad de lo que sería colocar acá una descripción, algo generalmente bueno. Bueno, si vamos a acomodar esto, que quedó medio desacomodado acá. A ver, ahí está. Después ya es cuestión de ir acomodando todo, no se vayan a hacer mucho problema. Ahí está. Ahí está. Eso es cuando le dan control B, por ahí se suele desconfigurar. Así que bueno, es agarrar y acomodar, nada más. Hay que hacerse mucho drama. Eso es cuando le dan control B, por ahí se suele desconfigurar. Eso es cuando le dan control B. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Bueno, lo que me olvidé de decirle, gente, es que cada vez que vayan agregando productos, que por favor vayan guardando los cambios también. Porque si no lo hacen y llega a presentarse un error, bueno, no se va a perder como sí, pero si no está guardado, es muy poco probable que lo puedan recuperar. Bien. Ya tenemos el submeru. Ya tenemos todo creado. Ya tenemos todo acomodado. Epa, este no me quedó afuera. Me olvidé. Me olvidé justamente de ese. Ya tenemos todo acomodado, todo bien colocadito. Ahora, obviamente, si no le decimos a la gente que tiene que desplegar esto, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un poquito esto acá y lo bajamos. Así. Y vamos a escribir acá un textito. Vamos a ponerle un H2. Textos H2. Y le ponemos, revisa nuestro menú desplegable. Y observa las características. H2 ahí, tranquilito, lo estiramos un poquito más. Y ahí estamos. Ahora colocamos esto acá. Así. Y vamos a estirar un poquito esto porque si no cuando, ven, pasa esto. Así que lo estiramos más. Y listo. Ahora, lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a cambiar esto, el fondo, ¿sí? Porque la verdad que no queda. Vamos a darle configuraciones de fondo. Vamos a dejarle algo que resalte. Vamos a buscar otra vez Mr. Google. Y vamos a poner wallpapers de mouse. Ahí está. Veamos qué podemos encontrar. Algo bueno y elegante. Algo que ande bien, que funcione bien. Veamos. Este puede ser. Puede ir. A ver. Abrir. Imagen nueva pestaña. Copio la URL. Tengo al chita. Y le damos a pegar. Aplicar. Ahí está. Ahí quedó un espectáculo. Vamos a corregir esto, obviamente. Ponemos la caja. Ponemos una caja. Chao. No nos vamos a hacer mucha historia. Caja, 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 caja. Bien. Caja, caja. Listo. La traemos por acá. La estiramos hasta acá. Bueno, un poquito más. Ahí está. Ahora vamos a editarla. Borde. Blanco. Listo. Configuraciones de fondo. Color fijo. Blanco. Está bien. Eh, perdón. Y acá vamos a cambiar la transparencia. Ahí está. Un espectáculo. Un espectáculo. A ver qué pasa ahí. Ahí está. Bueno, el borde le poníamos sin borde directamente. Pero bueno, ahí tampoco queda muy mal. Así que para mí queda bien. Entonces damos acá. La persona hace clic en Razor, Strike Me, Samsung, Philips, Dell, Lockheed Edge, Genius, HP, Dell. Bien. Perfecto. Este me... Oh, a ver. Se me escogeringó. Vamos a bajarlo. Justo el último. El del Dell se me escogeringó. Bien. HP. Genius. Está, está, está todo bien. Perfecto. Listo. Guardo de vuelta. Y ahí quedó. Ahora, listo. Ahora agrego un panel más. Cambio el cuadro de texto. No, este está bien. Está bien, está bien. Y le ponemos acá. Recuerda que si estás interesado. Creo que se escribe así, interesado. No. Recuerda que si estás buscando lo último en electrónica, puedes visitar nuestra tienda. Vamos a agrandar esto. Vamos a poner acá otro texto. Párrafo. Estiramos hasta acá. Bien. Dentro de nuestros... Dentro de nuestra página siempre encontrarás lo último en innovación de tecnología. Tecnología informática. Como si deseas mantenerte al tanto, simplemente haz clic en el botón de abajo y verás todo lo que tenemos para ofrecer. Punto. Ahí está. Ahora sí. Le agrego el botón. Regresar. Botoncito, botoncito, botoncito. Acá está botoncito. Y vamos a poner uno de que sea de ir. Ya se aguanta. Anda bien. Anda bien. Ahí está. Editamos. Vamos a colores generales. No. Colores no me interesa. Era... Era título. Visitar tienda. Listo. Tag. Cambiamos el color de acá. Y vamos a hacer... Miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cambiar esto. El color del texto. Y lo vamos a dejar blanco. Texto. Color. Blanco. Ahora venimos acá. Y editamos el panel. Vamos a darle configuración de fondo. Degradado. Y lo vamos a ver negro. Mirá cómo cambió la cosa. Y el otro blanco. Esto lo hago más que nada para que se vea que se siente una ruptura de patrón. Como ven la página en sí. Toda la página tiene diferentes partes visuales. Lo que hace que el cliente se vaya dirigiendo cada vez a una parte que... O sea, a una parte que nosotros le vayamos llevando, ¿no? Acá le podríamos colocar otro tipo de cosas. Como ser... Esperen que le voy a pegar una arregladita a esto. Ahí está. Vamos a editar acá también. Porque no me terminó de convencer la caja. Configuraciones de fondo. Color fijo. Ta, ta, ta. Borde. Acá está borde. Y vamos a dejarle... No hay un sim... Ahí está. Simborde. Listo. Ahí está. Bien. ¿Cómo les decía? Se me lengua la traba. La idea justamente de esto es que el cliente vaya observando el patrón visual. Y se vaya dejando llevar por lo que nosotros le vamos a ofrecer. Ahí está. Esto sería la previsualización. Como ven, empieza muy profesional. Los mejores tipos de modos del mercado. Aquí encontrarás mouse de todo tipo y marca. Los puede ver, bla, bla, bla. Y ya cuando baja, él rompe el patrón visual y ve esto. ¿Ven? Ve esto. Acá no ve más nada que un mouse. Entonces él hace clic en Razor. Lee y puede darle a comprar ahora. ¿Sí? Que obviamente no va a ir a ningún lado en este momento porque esto es una preview. ¿Sí? Pero él puede darle a comprar ahora o hacer clic en alguna parte. Y de esa manera irse a la parte que realmente quiere ir. Vamos a ver si le puedo dar a guardar. Quiero mostrarle la funcionalidad total. Está bien que lo publique. Ahora cierro esto. Y ahí quedó. Miren qué espectacular está quedando nuestra tienda. Esta es solo la sección de los mouse. Todavía no entramos a trabajar en lo que sería la parte interesante que es el e-commerce completo. Esto sí que lo vamos a ver desde acá. No va obviamente porque todavía no está configurado. Pero miren lo que está quedando esto de lindo. De espectacular. Si le da a comprar ahora al tipo. Abre ahí automáticamente. Y se va a comprar. Si quiere o no. Se hace clic acá sobre el mouse. Se puede ir al e-commerce. Que obviamente no está configurado todavía. Así que obviamente no hay nada. Eso lo vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Sí? Como pueden apreciar esto está. Quedó espectacular. Puede ingresar a comprar el mouse que quiera. Quedó muy prolijo. Quedó bastante llamativo. Y lo que es mejor rompe mucho el patrón visual del cliente. Y la página en sí deja unos tonos agradables de seguirse. ¿Sí? O sea. No es que él tiene que estar así. Forzando la vista. Que es lo más importante. Y él puede leer con claridad todo lo que está viendo. Y como ven en esta parte. Obviamente la vamos a utilizar para darle un poquito más de fuerza a SEO. A lo que sería nuestra página web. ¿Sí? De esa forma. A nuestra tienda. A nuestra e-commerce. Para que de esa manera tampoco le cueste mucho posicionarse en Google. Bueno mis queridos pensadores y pensadoras digitales. Espero que esta información les haya servido. Que les haya gustado más que nada. Si fue así. No se olviden de dejarme su pulgar arriba. Ahí bien grandote. Bien lindo. No se olviden de dejarme el comentario de que les pareció. Y compartan esta información con sus amigos. Si es que lo desean. Y los que son nuevos o nuevas del canal. Bienvenidos. Y no te olvides de suscribirte. Eso ha sido todo. Y los dejo. Y me voy a seguir tomando mate. Y capaz a jugar al MU. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.